Hola, gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Nuevamente, un motorista de las unidades de transporte colectivo se ve involucrado en un percance. Afortunadamente, a pesar de lo fuerte de la colisión, no se registraron víctimas, únicamente el colaborador de esta ruta porque sí resultó con algunas lesiones leves. Estas imágenes no son de una película de acción, sino de un accidente sobre la séptima avenida norte entre las colonias Santa Mónica y Jardines del Rey, en Santa Tecla. Bajando, bajando. Ellos venían bajando. ¿Venían un solo? ¿Perdió el control y se vino? Sí, perdió el control y se vino. Mira, bien peligroso, bien peligroso, pobrecito. ¿Y ese carro estaba ahí parqueado? Su carrito estaba parqueado, cabal, ¿dónde tiene que parquearse? El responsable es un conductor de la ruta 42A que fue detenido por el afectado y agentes del CAM. Me tuve que aventar de arriba encima del bus para salir detrás de él y pues lo fui a encontrar allá por el cafetalón que a subirse a un bus iba y pues lo logré atrapar y venían los del CAM y los del CAM me ayudaron a detenerlo. Los vecinos de la zona aseguran que era evidente que manejaba bajo los efectos del alcohol. Está beber y está ahorita en el pica de la policía, ahí está, anda bien bolo. ¿El vehículo este es suyo? Sí, ese es mi carro, sí. ¿Fácticamente quedó destruido? Sí, ya quedó irreparable, ya estuvo. Fue capturado por el delito de conducción peligrosa y tendrá que responder por los daños ocasionados. Dicen que viene tomado, manejando, no sé si es verdad esto, ¿qué puede responder usted? Esta es una muestra más de lo que sucede cuando no se respetan las leyes de tránsito. Bueno, manejar precisamente bajo los efectos del alcohol se encuentra entre las primeras ocho causas de percances vial y desafortunadamente, como le decían los compañeros, pues no resultaron personas lesionadas ni víctimas. No, 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 no. Gracias.